La verdad que están muy requeridos los repelentes, ya sea para preguntar precios o hay gente que está juntando una buena cantidad para que no pase lo mismo del año pasado que se queden sin. Porque seguramente la demanda después va a ser muy alta y bueno, no sé si vamos a tener tanto stock. Justamente eso, te iba a consultar, el tema del stock, por ahí con el vencimiento que muchos tienen, ¿la gente se fija en eso? Sí, 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 pero en general, a ver, como el año pasado ya nos quedamos sin stock, todo lo que se está comprando ahora y lo que tenemos en las farmacias tiene vencimiento aproximadamente al 2027, o sea que no es un riesgo llevárselos ahora para que puedan tener para todo el verano. De hecho, les va a durar hasta un año más o dos más, sí. ¿Y los precios? Los precios van desde 3.000 pesos, un poco menos, el que viene en crema más chiquito, hasta 10, 12.000 pesos, los que son más grandes en aerosol y que son extra duración. ¿Con el tema de los protectores solares? También tenemos una gran cantidad de stock ahora y la verdad que los precios son distintos, estamos hablando de que van entre 10 a 30.000 pesos y bueno, hay algunos, hay que buscar, hay que buscar protector solar porque hay mucha variedad y algunos tenemos con un 30% de descuento, con un 50% de descuento, o sea que la gente tiene que consultar y preguntar todas las opciones en eso. Hace un tiempo se habló de que el tema, por ejemplo, protectores solares podía tener algún tipo de cobertura de obras sociales, ¿esto se ha dado o no? No, no, las obras sociales, protectores solares no. Sí hay convenios con laboratorios, que es distinto, que sí los médicos hacen convenios y en consecuencia nosotros los descuentos, pero es con laboratorios, no con obras sociales. No hay ninguna obra social que cubra los protectores solares. El tema de las cremas, digamos, repelentes de insectos, ¿la gente lleva calidad, cantidad? Por ahora llevan calidad, por ahora llevan las de primera marca porque tienen ahora, o sea, tenemos stock de los mismos, pero nos pasó que en la época que era muy elevado, que eran muy elevados los casos de dengue, la gente no miraba la calidad sino que directamente era lo que había en stock y eso era lo que llevaban, sí. Están tratando de evitar que esto suceda. Exactamente, sí, yo creo que estamos todas tratando de prever eso para tener un stock suficiente cuando esta enfermedad, que esperemos que no sea tanta la cantidad que haya de casos, pero llegue a su pico. Me preguntaba esto porque ya estamos entrando en esta semana de calor que se vaya acentuando por el cambio estacional y demás y eso juega también para que la gente venga y consulte. Sí, 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 es un tema que todos lo tenemos ahí como, o sea, en la primera página de cada uno porque es un tema que ya sabemos todos que es algo que se viene en esta época que comienza ahora y bueno, y ya empieza el calor y dicen que iba a ser un septiembre caluroso y creo que todos lo primero que pensamos es en el dengue y en prevenirlo. ¿Podría repetir el rango de precios de los repelentes? Van más o menos desde 2.900 la crema que es la más chiquita hasta 10, 12 mil pesos que son los aerosoles más caros, que son los extra duración también y estamos hablando de los precios de las primeras marcas también.